Buenos días, continuamos la explicación anterior sobre funciones condicionales en Calc y tenemos aquí esta otra tabla que está indicando para diferentes empresas su número de trabajadores y aquí tenemos que indicar de qué tipo de empresa se trata. Si los tipos son estos, empresa unipersonal que es una única persona, un trabajador, por ejemplo, psicología y salud sería unipersonal, microempresa si son menos de 10 trabajadores, pequeña empresa si son menos de 50, etc. Entonces, como aquí esto requiere varias condiciones, se podría hacer con la función sí, pero es más cómodo emplear la otra función que quiero enseñaros que es sí conjunto, es un conjunto de condiciones. Y como veis aquí, en la ayuda que nos figura en el propio programa de Calc, vemos que son parejas de valores, una prueba y el resultado que hay que mostrar si la prueba es afirmativa. De nuevo, una segunda prueba, si esta prueba no se cumple, pues pasamos a la segunda prueba, la prueba o condición. Si la condición se cumple, mostramos el resultado 2 y si no se cumple, pasaríamos a una tercera prueba. Entonces, nos dice aquí que esta función mostrará cualquier valor o expresión que se pueda evaluar como verdadera o falsa. Bueno, eso es lo que requiere el parámetro prueba 1, ¿vale? Nosotros estamos viendo aquí, vamos a, al igual que hicimos antes, vamos a traducir estas expresiones a un lenguaje matemático, ¿vale? Entonces, que el trabajador es solo 1, pues esto sería algo igual como trabajadores igual a 1. Bueno, trabajadores menores que 10, pues sería trabajadores menores de 10, ¿verdad? Y así, repetidamente, hacia abajo, este sería menor que 50, este sería menor que 250, y este es importante, este sería 250, o sea, sería mayor o igual a 250, ¿vale? Sería la última prueba y cada una de estas condiciones se correspondería con el tipo de empresa, empresa unipersonal, microempresa, etc. ¿Vale? Vamos a escribir ahora esta fórmula, que va a ser un poquito más larga, y vamos allá, sería siempre empezamos la fórmula escribiendo el igual, si conjunto, y escribimos la primera prueba. La primera prueba es que trabajadores, que es la columna C, en este caso la fila 35, C35 sea igual a 1, si eso es así, la empresa será de tipo unipersonal, ¿vale? Ya hemos escrito la primera pareja de prueba-resultado, y pasamos a la segunda, y decimos si C35 es menor que 10, punto y coma, el tipo de empresa será microempresa, de nuevo punto y coma, ya tenemos la segunda pareja de condición y resultado, vamos con la tercera, C35, en este caso es menor que 50, para pequeña empresa, C35, menor que 50, punto y coma, y escribimos pequeña empresa. Ya llevamos las tres primeras condiciones y tipos de empresa, el siguiente es menor que 250, C35, menor que 250, y el tipo de empresa será mediana empresa, ¿vale? Y ya hemos acabado la cuarta pareja, y finalmente vamos con la quinta y última, y es que los trabajadores, que es la celda C35, debe ser mayor o igual que 250, y si eso se cumple, el tipo de empresa será gran empresa. Cerramos el paréntesis, arrastramos hacia abajo, y vamos a ver si esto se cumple, para psicología y salud, un trabajador es unipersonal, eso es correcto, pastelería 3 Jiménez, son menos de 10 trabajadores microempresas, 310 que es mayor que 250 es gran, mediana y pequeña empresa, por tanto esto es correcto. Espero que os haya servido la explicación, daros cuenta, hemos aprendido dos fórmulas condicionales, si, para una única condición, ojo, que se puede anidar, eso ya cada uno que investigue, y si conjunto, cuando tenemos un conjunto de condiciones, y queremos facilitar el procesamiento. Pues lo dicho, nos despedimos aquí, y hasta la próxima videoexplicación.